Oscar de la Hoya atacó a Ryan García y le dijo la razón por la que perdió ante Yerbonta Davis. Así es, la relación entre Ryan García y su promotor Oscar de la Hoya parece estar cerca de colapsarse debido a que el joven boxeador ha estado recriminándole por su derrota ante Yerbonta Davis y sus peleas en el futuro. En días recientes, Ryan García reveló en una entrevista en el podcast Round Talk que Oscar de la Hoya y varios miembros de su equipo lo dejaron solo después de caer ante Yerbonta Davis el pasado mes de abril. Después de la pelea nadie estuvo allí para mí. Mi equipo simplemente no acudió a la conferencia de prensa. Alguien me traicionó durante el campamento. Me quedé con esa sensación. El equipo de Yerbonta Davis se preocupó más por mí que mi propio equipo, declaró Ryan García. Horas después, Oscar de la Hoya respondió a las declaraciones de Ryan García, generándose más polémica al culparlo de haber aceptado todas las cláusulas de rehidratación. ¿Qué demonios? ¿Ryan García ha pasado casi dos meses y sigue llorando por el post de conferencia de prensa? La culpa de su derrota es tuya y de tu asesora Lupe, Guadalupe Valencia. Ella es la única que te empujó a aceptar esa loca cláusula de rehidratación y esa es la razón por la que perdiste. Sé hombre y acéptalo. Compartió Oscar de la Hoya en su cuenta de Twitter.